¡Hola! ¿Qué tal a todos? Espero que estén bien. Yo... estoy bien. Y hoy les traigo una partida de un amigo que me pidió que grabara su partida. Su, 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 su... Su partida perfecta y vamos a buscarlo. ¡Elivina el equipo enemigo! ¡Tomaste liderato! ¡Tomaste liderato! ¡Tomaste liderato! ¡Tomaste liderato! ¡Tomaste liderato! ¡Combaste liderato! ¡Suscríbete! 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 ¡Aumento! Muerte doble I don't think I'm going to kill them Solicitud discos. Solicitud confirmada. Sobre escudo. Tengo puertas para ganar. Bueno espero que les haya gustado esta partida. Y con esto me despido por hoy. No se olviden de darle like. Compartan con tus amigos.